Los hijos de Iñaki Urdangarín ya no tienen excusa. Así tratan a Ainhoa Armentia. Han pasado más de dos años desde que se publicaron las primeras imágenes de Iñaki Urdangarín de la mano de su actual pareja, Ainhoa Armentia. Un tiempo en el que las vidas del ex duque de Palma y la abogada vitoriana han cambiado mucho. Sin embargo, hay algo que no termina de normalizarse. La relación entre los hijos del que fuera jugador de balonmano con la persona con la que éste comparte su vida. Desde que se conoció la ruptura entre la infanta Cristina y Urdangarín hay una cuestión que se repite. Y es que son muchos los que se preguntan cuál es la relación que mantienen los hijos de la expareja con Ainhoa Armentia. Los hijos de Iñaki Urdangarín no se lo están poniendo fácil a Ainhoa Armentia. Al principio se comentó que los jóvenes se mantenían al margen de Armentia por respeto a su madre. Se excusaban en el sufrimiento de la infanta y ese era su argumento para no conocerla. Con el tiempo hemos visto algún tipo de acercamiento entre, por ejemplo, Pablo, y la pareja de su padre. Armentia apareció a finales del año pasado en uno de los partidos del deportista, una ocasión en la que fueron presentados. Sin embargo, y pese a este encuentro, los hijos de Iñaki no parecen dispuestos a integrarse en su nueva vida. Más recientemente hemos conocido el viaje que Ainhoa e Iñaki han realizado a Camboya para ver a la hija menor de éste. Una visita en la que la pareja se alojó en el Hotel Grand Venus La Residence, en una ciudad balneario al noroeste del país. Allí habrán tenido ocasión de reencontrarse con Irene después de que ésta empezara a colaborar con la ONG SOS. Si bien es cierto que se han dado tímidos pasos que han puesto en contacto a Ainhoa Armentia con los hijos de su pareja, lo cierto es éstos la siguen marginando. Los sobrinos de Felipe VI cerraron filas en torno a su madre a pesar de la gran relación que les une a su padre. Prueba de ello fueron las pasadas fechas navideñas en las que Pablo, Miguel, Juan e Irene Urdangarín pasaron la primera parte de las fiestas junto a su madre. Después, tras celebrar la Nochebuena y la Navidad, los hijos de la infanta se reunieron con su padre en Vitoria, en casa de la abuela paterna Klerlie Baer. Los cuatro estuvieron de acuerdo en algo, que Ainhoa no estuviera presente en dicha cita familiar. La Nochebuena y la Navidad La Nochebuena y la Navidad La Nochebuena y la Navidad La Navidad Gracias.